Nosotros somos la familia de Sirio Ruiz, uno más de los detenidos, el actual presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec. Y queremos decirle a las compañeras mujeres que acaban de hablar en este momento, o en hace un momentito, que dicen que tienen a sus esposos detenidos, lo mismo que nosotros tenemos a nuestro hermano detenido. Estamos aquí porque estamos de acuerdo con ustedes y con todos los compañeros que han participado, externando su inconformidad, porque este es un acto injusto. Y a nombre de la familia, de los compañeros cafetaleros, les damos las gracias por estar aquí, ahorita, aquí juntos, como debemos estar hasta el final, hasta que cada uno de nuestros familiares salga libre. Pero que salga libre, absuelto de toda culpa, porque a la vista de todos, ellos son inocentes. La relatoría de cómo fue la detención de mi hermano, muchos de nosotros, bueno, creo que nadie la pudo constatar, porque mi hermano no vive en el pueblo, él es originario de Chavarrillo, pero no vive en el pueblo como tal, él vive en una de sus fincas, y ahí se encontraba él. Les voy a presentar a mi hermano Álvaro Ruiz, que fue el que acudió al lugar de los hechos. El acto de detención, plagadísimo de anomalías, sin previo aviso, sin previo citatorio, pues yo lo primero que creí, que lo habían secuestrado, o sea, que lo habían levantado con un gobierno detesivo. ¿Y qué te esperas? Nada. ¿Las circunstancias? ¿Las circunstancias? Yo dije, no, pues, ya lo levantaron, a esperar lo peor. Un poco de conformidad, cuando alguien, uno de mis cuñados, habló y dijo que estaba en la Fiscalía de Coatepec. Como decimos en el rancho, me volvió el asma al cuerpo porque, de alguna manera, detenido, pero vivo. Hemos crecido con esa inquietud de observar lo que no nos gusta, y tener el valor para decirlo y señalarlo. Él, pues ese fue su crimen, ser claridoso, ser observador, ser analítico, a veces muy ácido, pertinaz, perco, destarudo, como le quieran decir, pero no violento, y no atentarlo contra nadie en lo particular. No es crimen decir lo que se piensa. Por eso se dice libertad de expresión. Y retomo, dice que las viejas prácticas, no es cierto, esas prácticas de atropello están más vigentes que nunca. Y por los resultados lo vemos. Esto es una pequeña muestra de lo que se vive en el país. Y eso es una forma de sosegarnos. Esto tiene el trasfondo de advertencia, de que quien quiera protestar va a padecer esto. Y que quede también claro la justicia, dicen es ciega, ciega y a veces hasta pendeja, porque ya cayeron en lo que no se puede creer. Sirio como los tops, sirio con armas, sirio repartiendo dinero, sirio empujando gente. Digo, ¿cuándo? Madre, es este hombre. Dijo una de mis hermanas, sirio lo matan de las hormigas de su terreno. Es muy consciente. Dice, todos tenemos derecho a la vida. Dice, hasta los animales los defienden. O sea, yo lo entiendo. Él va a llevar esto hasta sus últimas consecuencias y está hecho para esto. Pero con la verdad. Por supuesto, o sea, él no va a asumir algo que no hizo. No se va, digamos, a vender o a comprar o procedía su libertad con mentiras, ¿no? Aceptando lo que no fue, que quede claro. Y bueno, parte de la relatoría de su detención, después, atando un poquito de cabos, pasaste un helicóptero y bajiste por la cabaña en alguna ocasión. Lo estábamos ubicando. El día de la detención, alguien dice, no me consta, que bajaron como 10 camionetas y que las identificaron. Mi pueblo es de entrada y por donde entras tienes que volver a salir. La ventaja que tenemos. El que entre, afortunadamente, también hay quien tiene cámaras hoy. Contró fulano y casi puede registrar. Quienes entraron, a quiénes entraron. Y camionetas como 10 entraron. O sea, el operativo, cabrón, que ni para alguien muy sonadamente no se sabe de gente que se dedica a lo malo y por ellos no van. O sea, ¿cuál es el delito entonces? Le pegas a la gente que atropella, a miles de gente, a miles, para el caso como los productores, ¿no? Denuncia, 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 denuncia y oídos sordos, todo el tiempo oídos sordos sin nada más. Que quede claro, sirio, lo conozco y es capaz de morirse allá adentro y no va a aceptar ningún cargo porque lo conozco. Gracias. 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 Gracias.